Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, llora por mi, mamá mi amigo lo vamos a hacer Y piensa en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, llora por mi, mamá mi amigo lo vamos a hacer Y piensa en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor Piense en mi, que yo te hago el amor más pinche rico mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!